A los individuos nos corresponde indignarnos. A los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué, papá? Hola, Elita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Paula. ¿Y entonces qué dice Paula? ¿Ese va a bailar o no? Mucho gusto. Yo me llamo Jesús. El papá decía cosas que no le gustaban a mucha gente. Eso sí sucede, Salud. ¿Por qué? Porque es mejor no calentarle la casa a mi mamá. Al fin de cuentas los que pagan son los de uno. Eso es lo más raro que yo he conocido en mi vida. ¿Me van a enseñar a disparar o qué? La punta de gonorra en la cabeza que es un bonodio. Necesito que me consiga un juguete. Necesito un juguete y lo necesito ya. Mi recomendación en este punto es que consideren la opción de irse a la ciudad. Bueno, hágale pues. Ya se la he visto. ¿Vos qué querés? ¡Que te mate lo que es lo que querés! ¡Volvamos a derriba! ¡No le quiero hacer eso! ¿Sabes qué? ¿Por qué está allá? ¿Vas allá para mí? ¿Taja que en Irón por mí? ¡No le quiero hacer eso! ¿Por qué está ahí? ¡No le quiero hacer eso! ¡No le quiero hacer eso!